hola amigos cómo están espero que encuentren muy bien y hoy quiero hacer este vídeo por los correos o por los inbox que me mandan las personas las preguntas que me hacen y quiero resolver claramente todas las dudas que tienen ayer hablamos de la intensidad y porque toqué el tema de la intensidad porque muchas mujeres quieren desarrollar sus piernas y sus glúteos para verse muy bien y en algunos casos unas mencionan que quieren verse espectacular a veces me llegan a mandar fotos como la venezolana Michelle Ewing y qué hay que hacer para hacer esto ya yo lo expliqué pero tal vez no fue muy claro y hoy lo quiero hacer bueno déjame decirte que normalmente todo el mundo vence resistencias esto debe ser resistencias es por ejemplo que tú tomas tu celular y lo llevas hacia la cabeza para poder hablar y el celular pesa entonces el vencer esa resistencia es equivalente a una pesa chiquita ok aquí tengo una cinta esta cinta tiene una resistencia y pesa si yo la suelto pues va a caer al piso eso es lo que pasa ahora voy a tomar una mancuerna mira esta mancuernita pesa 5 libras equivalente a 2 kilos y es es muy ligerita muy muy ligerita pesa muy poquito pero tiene una resistencia ok el glúteo mayor es un músculo que aquí tenemos que viene sencillamente de este hueso a este hueso solamente actúa sobre esta articulación de la cadera que se llama coxofemoral entonces el glúteo mayor tiene la característica o la función de hacer que se extienda que se extienda la cadera es decir la va a llevar hacia atrás la pierna la lleva hacia atrás eso es lo que hace aquí donde están estas manchitas rojas tenemos al glúteo menor y medio pero son músculos relativamente pequeños al enorme tamaño del glúteo mayor entonces este glúteo mayor ¿no? pues tiene tiene músculo está hecho de músculo y es un músculo muy grande entonces requiere de una intensidad muy grande como se va a extender como se va a extender con fuerza la pierna si tú corres muy rápido como lo mencionaba ayer pero muy rápido en 11 segundos puede ser que este músculo esté muy desarrollado o si tú corres en una cuesta muy rápido va a estar muy desarrollado pero estábamos hablando de una intensidad muy fuerte ahora ahora ¿qué pasa normalmente? que tenemos tal vez poco músculo esto es característico no solamente en México en muchos países del mundo tenemos poco músculo pero tenemos mucha grasa cuando empezamos a hacer ejercicio la grasa empieza a bajar pero como no le damos la intensidad adecuada a esto esto pues no se desarrolla mucho y algunas personas empiezan a quejar diciendo oye fíjate que mis pompis están desapareciendo simplemente estás viendo la realidad la realidad es que tienes un glúteo mayor pequeño y por eso se va a ver pequeño ¿cómo vamos a solucionar esto? si es bueno perder un cierto porcentaje de grasa a unos niveles que sea saludable yo yo recomendaba 15% para las mujeres con eso se pueden ver muy bien o por debajo de 20 ya es muy bueno pero si tener un buen desarrollo de los glúteos y al extender la cadera al llevar la pierna hacia atrás aquí en el isquión en este huesito que está aquí salen unos músculos que son muy conocidos en los gimnasios como femurales en ningún libro de anatomía aparece como femurales aparece un semitendinoso un semimembranoso una porción larga del vicio escural y una porción corta del vicio escural pero eso realmente no importa mucho porque pues simplemente son nombres que ya se tienen localizados y en el gimnasio se maneja ese modismo entonces realmente eso no importa mucho lo que sí importa es que a este grupo muscular al extender la cadera con fuerza trabaja como protagonista el glúteo mayor y los isquiotibiales trabajan como sinergistas ahora que podemos hacer en el gimnasio también para los isquiotibiales también tienen la función porque como manejan dos articulaciones o pasan por dos articulaciones también tienen la función de flexionar la rodilla entonces ese aparatito donde tú te acuestas y flexionas las piernas ese es para este músculo y también trabajan los gemelos como músculos de ayuda o músculos sinergistas entonces si tú con las clases grupales, zumba, yoga, todo esto sí funciona, sí sirve pero no te va a dar el desarrollo muscular que tú quieres ahora si tú estás contento o contenta con ese desarrollo muscular está perfecto pero yo decía ayer no se vale que tú me mandes una foto de una chica espectacular y me preguntes oye yo como la hago para ponerme así pues la única manera de ponerte así es entrenando estos músculos a una alta intensidad no hay otra manera alimentándote adecuadamente y descansando entonces hay que ser congruentes con lo que decimos con lo que pensamos y con lo que hacemos por eso yo te quiero quitar esa venda de los ojos si es que algunas personas la tienen hay otras personas que tienen muy claro esto no es para todos este video pero sí quiero dejar muy claro que necesitas manejar una intensidad fuerte venciendo resistencias porque el músculo no tiene ojos él simplemente se va a contraer y no sabe si es un pedal de una bicicleta y yo empujo con fuerza no sabe si es una prensa no sabe si es una escalera si voy de dos en dos a una alta velocidad pero a alta velocidad el músculo se va a contraer y dependiendo de la intensidad las fibras musculares se van a reparar por unas más fuertes adaptadas a ese estrés que yo le estoy poniendo al músculo entonces yo te invito a que te pongas la pila y te pongas a entrenar si es que realmente quieres eso si es que realmente quieres una cintura pequeña si es que realmente quieres unas piernas de concurso si es que realmente quieres todo eso otra vez voy a tocar esto de la pesita y yo te quiero hacer una pregunta ya con todo esto que yo acabo de comentar ¿tú crees que con esta pesita ¿no? de dos kilitos yo pueda desarrollar mis brazos? muy poco muy poco esta intensidad es muy baja entonces requiero aumentar la resistencia y la intensidad para que yo pueda desarrollarme muscularmente espero te haya servido este video mi única finalidad es ayudarte por todas estas preguntas que me hacen en el facebook es mi única finalidad yo quiero que te encuentres bien aparte no tengo la capacidad de entrenar a muchas personas ¿por qué? porque tengo un límite tal vez puedo entrenar como a mí me gusta de mi método personalizado en consulta tal vez puedo entrenar a 60 a 80 personas pero no puedo entrenar a 300 personas entonces lo que estoy buscando con este video es llegar a esas personas y explicarles solamente las quiero apoyar y también hay personas que pues no viven en el DF déjame platicarte que me escriben de España me escriben de Colombia me escriben de muchas partes y solamente yo quiero ayudar yo quiero aportar los poquitos conocimientos que he adquirido gracias a mis a mis profesores y espero esto te ayude y pues ya me voy a hacer mi terapia al gimnasio porque quiero llegar a ser anciano moverme bien ir de vacaciones caminar de un lado a otro y gozar de esas vacaciones así que ya me voy a ir bye